El chino Néstor Moiragui, un punto importante acá, rescataron, ¿no? Sí, seguro, rescatamos un punto importante, obviamente lo vamos a hacer más importante si logramos una victoria en Bahía cuando recibamos a Quilmes. Importante el orden, ¿fue más o menos una prioridad para el partido de hoy? Seguro, era la idea mantener el orden, pero bueno, después tratábamos de nosotros tratar de lastimar con la pelota y no pudimos, no pudimos generar nada de lo que practicamos la semana, así que vamos a lograr el punto, como te digo, si en Bahía nosotros volvemos a la victoria. ¿Tuvieron un par de chances en el primer tiempo? ¿Podría haber sido? Tuvimos, sí, pero bueno, lamentablemente no se dio, estamos igual por el buen camino, seguimos sumando, así que bueno, a estar tranquilos que nosotros tenemos que seguirnos haciendo fuerte en Bahía. ¿Cómo terminaste vos en lo personal? ¿Habías llegado medio con lo justo, con la contractura? Bien, 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 estuve trabajando mucho con Juan Blasco, así que él me ayudó a llegar a este partido y llegué de la mejor manera, así que pude también estar a la altura del partido. Gracias, Chino, felicitaciones. Bueno, dejame mandar un saludo a mi mujer y a mis hijos y a la gente en Bahía, que por el tema de la colecta, para la gente de Salto, la verdad que me he agradecido por la colaboración para toda la gente que ha hecho en Ereo, la verdad que una ayuda para la gente que realmente la necesita. Felicitaciones por eso también. Muchas gracias, hasta luego.